Eh, 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 a ver, permitidme vuestros dedos, Majestad. ¡Basta! Eso quiere decir que han desaparecido casi todos. Yo, eh, este... ¿Y tu responsabilidad, Larguirucho? Si me permites, Duque Negro, el responsable eres tú. Eres el caballerizo mayor. Pero el encargado de la caballeriza es el peor, Larguirucho. Y su deber es vigilar de día y de noche. Sí, pero a veces uno tiene que dormir un poco. ¿No es cierto, Majestad? Así que te duermes descuidando tus obligaciones. Ah, no, 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 no. Eso no es cierto. Yo no descuido mis obligaciones. Y si no las descuidas, ¿por qué te desaparecen los caballos? Este, yo, la campanada, ¿no? La luna llena, la leyenda misteriosa. No puede justificarse. ¿No será el mismo quien los roba? ¿Que yo? ¿Que mí? Ah, no, señor. Eso sí que no lo permito. Enciérrenlo en la torre siniestra hasta el día de la ejecución. La, 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 la torre siniestra. La ejecución. ¡Suélteme! Soy inocente. Todos dicen lo mismo. Pero entonces, entonces es en serio. Cruel destino me espera. Y todo por no saber callarme. ¿Cuánta razón tenía el abuelito Mateo cuando me recomendó prudencia? Pero no hay caso. El que tiene boca, se equivoca. Ay, ay. A un triste calabozo de la torre siniestra El pobre Larguirucho sin culpa fue a parar Gritó que era inocente, juró, no le creyeron Y ahora sin consuelo se pone a sollozar Por no saber callarme me veo prisionero Y espero que el veredugo me venga a liberar Conté lo que sabía Por noble y por honrado Y el duque desalmado Me manda ejecutar Me manda ejecutar Larguirucho ¿Qué haces allí? No grites, preciosa Que alertarás a los guardias ¿Y por qué no bajas? El duque negro Cree que yo Los... ¡Tucudum, tucudum! ¡Oh! ¿Te acusaron de robar caballos? No puede ser Pero no desespires ¡Haremos algo por ti! ¡Hico! ¿Qué haces aquí en pleno día? Larguirucho está en peligro El duque negro lo culpó de robar los caballos ¿Qué dices, preciosa? Larguirucho, un ladrón No puede ser Todos sabemos que los caballos desaparecen cuando suenan esas campanadas Ayúdame a desatarme Ayúdame a desatarme Muy bien, preciosa Voy a ver al abuelito Mateo Y esta vez tendrá que contarme todo lo que sabe sobre el misterio de las campanadas ¡Abuelito Mateo! ¡Abuelito Mateo! ¿Usted sabe qué le pasó a Larguirucho? Ay, Larguirucho, Larguirucho Siempre el mismo atolondrado Yo le pedí que tuviera prudencia Que no le dijera al rey Lo de las desapariciones en presencia del duque negro Pero Se fue sin escucharme Pobre Larguirucho Era tan bueno con nosotros Y ahora Pensar que dentro de poco ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que nadie va a ayudarlo? ¿Qué podemos hacer nosotros, pequeño? Puede decirme toda la verdad acerca de la leyenda de las campanadas La... La leyenda maldita Quiero conocerla ahora mismo Para poder demostrar la inocencia de la...